Los fans se cuestionan si habrá una quinta temporada y con Jenna Ortega. La guionista de You explicó la razón por la que la actriz no estará en la cuarta temporada. Jenna Ortega se ha convertido en una de las actrices favoritas del público en especial después de su protagónico en Merlina. Antes del gran éxito de la joven actriz en su papel de Merlina Adams, la famosa fue parte de la serie You, en donde se relata la historia de un hombre que en su búsqueda del verdadero amor se encuentra con varias mujeres a quienes termina por quitarles la vida. Tras estrenarse la primera parte de la cuarta temporada de dicha serie, los internautas se cuestionaron la ausencia de Jenna, quien interpretó por primera vez el papel de Ellie en la segunda temporada y con el paso del tiempo se convirtió en la confidente del protagónico. Sin embargo, fue la guionista de You quien respondió a los interrogantes sobre su ausencia en la cuarta temporada y levantó sospechas de una posible quinta parte, donde Jenna vuelva a formar parte del elenco principal, debido al buen recibimiento que tuvo por parte de la audiencia. De acuerdo con la showrunner, en una entrevista reciente a un medio internacional cuando estaban por iniciar el rodaje de la nueva temporada, se toparon con la mala noticia de que los tiempos de grabación y los de Jenna Ortega no coincidían, ya que ella se encontraba filmando un nuevo proyecto. Y claro, ese proyecto no es nada más ni nada menos que la serie Merlina, la cual recientemente anunció que tendrá una segunda temporada, lo cual le impidió a Jenna ser parte de You, pese a sí estar contemplada. Si bien, el comentario de la guionista podría hacer un adelanto de que habrá una quinta temporada, esto no ha sido confirmado, al igual que el regreso de Jenna como Ellie, pues la joven actriz tiene muchos proyectos en puerta. ¿Te hubiera gustado volver a ver a Jenna Ortega en You? Cuéntanos en los comentarios, dale like al video y suscríbete a nuestro canal.